Hola, soy la doctora Lidia Coronado, Master de Salubel Institute. Te hablaré de las herramientas de apoyo para unas cejas perfectas. El diseño previo a un procedimiento de micropigmentación a veces requiere mucha inversión de tiempo debido a la inseguridad que causa en dejarlas asimétricas. Esto es, aquí es un procedimiento semipermanente. Afortunadamente se hacen disponibles diferentes herramientas novedosas que nos pueden apoyar en este proceso. Como por ejemplo, aplicaciones que puedes descargar a tu celular. Con ello lo que harás es una vez terminado tu diseño, tomar una foto y apoyarte con las líneas movibles para verificar la simetría. Otra herramienta es el Pro-Exactor, el cual tiene una burbuja de nivel que permite asegurar que tus cejas puedan quedar a la misma altura. El Balance Ruler, el cual es una T, también nos apoyará con las alturas de nuestra ceja y su regla nos apoyará con las longitudes. La sugerencia en este sentido es utilizar, además de las reglas convencionales como el compás o el vernier, al menos un medio más para que te apoye con las alturas y así logres unas cejas perfectas. Espero esta información te sea de ayuda y recuerda seguirnos en nuestras redes para ver más videos como este.